Muy buenas a todos. El éxito de Demon's Souls y la posterior saga Dark Souls podría resumirse en una masiva atracción por los retos y por la dificultad más despiadada. Sus seguidores se cuentan por millones dentro y fuera de Japón, y la tercera entrega de Dark Souls mantiene la fórmula. Entornos a medio camino entre lo medieval y lo gótico, ambientación muy oscura y unos enemigos que penalizan con la muerte cada paso en falso. Pilgrims descubren la verdad de las palabras antiguas. El fuego se abandona y los lords van sin tronos. La historia de Dark Souls es tan críptica como la de sus predecesores. Los señores de la ceniza han abandonado sus tronos por razones aún desconocidas, y nuestro protagonista sale de su propia tumba para luchar contra hordas de no muertos de todo tamaño y condición. Cuando el hielo de fuego se atrapa, la vela se atrapa. Se atrapa a los viejos lords de Cinder de sus graves. La mecánica de juego repite. Enormes y laberínticos mapeados con diferentes caminos interconectados entre sí a través de puertas o ascensores que debemos desbloquear para acceder a los atajos y llegar a los diferentes jefes finales. Parece sencillo, pero la tragedia reside en que avanzar unos pocos metros lejos de la seguridad de las hogueras supone concentración máxima. Cualquier enemigo, por común que sea, puede acabar con nosotros en una combinación de espadazos si no somos lo suficientemente precisos o si no contamos con el suficiente nivel de atributos o de vida. El combate, por cierto, ha ganado en agilidad con fuerte influencia de Bloodborne, un título que a su vez se inspiraba en esta saga. Aldrich, Saint of the Deep. Faron's Undead Legion, The Abyss Watchers. Y el rector reclusivo de la capital profanada. Estás el gigante. Precisamente esta exigencia puede desesperar a los menos pacientes, puesto que para hacernos con un guerrero solvente, sobre todo al principio, deberemos recorrer una y otra vez las zonas más asequibles en busca de almas para desarrollar al personaje. Una mecánica que puede repetirse con sus enormes jefes finales, cuyos patrones de ataque son especialmente difíciles de identificar. No será raro superar los diez intentos en muchos de ellos, pero tanto la épica ambientación sonora como la satisfacción que supone que muerdan el polvo de forma definitiva, son sus principales atractivos. Solo en la verdad, los lords abandonarán sus trones. Y este un La amplia variedad de armas y armaduras, así como su desgaste y la posibilidad de mejorarlas, gustará a los amantes del rol y de las estadísticas. Espadas a una y a dos manos, ballestas, alabardas, son todas muy diferentes entre sí e influyen en el ritmo de ataque y de defensa de forma muy realista por su peso. Además podemos contar con las habilidades mágicas de clases como el piromántico, que nos darán cierta ventaja, cierta a distancia. Junto a una enorme cantidad de objetos con usos variados conformarán un verdadero inventario rolero. En el apartado online podremos colaborar con otros jugadores en sus partidas o invadirlos para hacerles la vida imposible, por si no fuera suficiente con los enemigos y hasta con los cofres trampa que nos comerán vivos. Aquí termina el videoanálisis de este festival del sufrimiento que es Dark Souls 3, acordaos de pulsar me gusta si os ha gustado el vídeo y también por supuesto suscribíos al canal. Adiós, pasadlo bien. Adiós, pasadlo bien.